Bueno, aquí estamos, en el castillo de Doña Blanca, y vamos a entrar a lo que es el caserón de las gemelas desmolladas, un sitio muy tenebroso, que pasan fenómenos extraños nos disponemos a entrar bueno, aquí parece una habitación con lo que podría ser unos comederos o bebederos de animales luego aquí podemos ver que se ha derrumbado completamente vamos a subir, si se puede, al siguiente piso a ver lo que nos encontramos aquí por la noche, no te creas que yo no me atrevo a subir bueno, ahora estamos en el primer piso esta habitación es la que está derrumbada, muestra antes desde abajo aquí tenemos el hogar aquí está la fregadera y mira, después de comer, pues fregaban los platos y se veían el castillo, es una vista muy buena lo mismo que aquí tenemos otra habitación con su buena vista también el castillo parece que subimos al piso siguiente pero... has oído algún ruido raro por la casa? alguna pisada se oye? espíritu de las gemelas degolladas que todavía están por ahí ahora vamos a ir al piso de abajo se veía un ruido extraño por ahí, yo me voy aquí que me estoy acojonando ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!